Conocemos que Excel puede trabajar muy fácilmente con un dato numérico específico que es el de la fecha o la hora. Por ejemplo, cuando nosotros introducimos una cantidad, por ejemplo, 12 barra 12 barra 12, le estamos diciendo que con la introducción de esas dos barras, separando los tres números, estamos diciendo que esto es un número pero es un dato de tipo fecha. Entonces lo que le aplica Excel es un formato, el que tenga definido por defecto para aplicar los tipos de fecha. Algo parecido ocurre con las horas, por ejemplo, las 13, 2.13, pues es una hora que va a introducir con este formato. Bien, este tipo de formatos nosotros podemos variarlos, de hecho, fijaos, nos ha reconocido que es una fecha, nos ha introducido por ahí un determinado formato que es dos cifras para el día, dos cifras para el mes, dos para el año, pero nosotros podríamos darle, por ejemplo, no el formato de fecha corta, que es el que ha introducido, sino, por ejemplo, el de fecha larga. Él ya ha calculado que el 12 del 12 del 12 es o será un miércoles y en este caso concreto nos lo ha introducido con el formato de visualización estilo largo. Eso no quiere decir que haya cambiado el contenido de la celda, el contenido de la celda siempre va a ser el mismo, es el número que corresponde a esa fecha, pero en este caso concreto lo ha mostrado con el formato largo. Lo mismo puede ocurrir con las horas, que podríamos tener diferentes visualizaciones. Aquí en esta barra de formatos personalizados tenemos unos cuantos, no obstante podemos aplicarle otros muchos accediendo al cuadro diálogo de formato de celdas y en este podemos decirle que, por ejemplo, lo seleccionamos fecha y en fecha vemos que tenemos preseleccionados, tenemos ahí los presets, tenemos que podemos seleccionar cualquiera de estas visualizaciones, es decir, solamente, por ejemplo, el 14 de marzo, esa es la muestra, el 14 de marzo 1, que ha aplicado a esta celda, perdón, a esta no, a esta celda, pues nos daría, por ejemplo, esta o cualquier otra. Bien, tenemos toda una serie de formatos que puedo utilizar para las fechas. Lógicamente nosotros tendremos en nuestra tabla de datos seguramente muchas fechas tabuladas y nos interesa darles a todas el mismo formato. Entonces, bueno, seleccionaríamos el, si no nos interesa el de defecto, seleccionaríamos el que nos pueda interesar de todos estos y se lo aplicaríamos. De acuerdo, lo mismo puede ocurrir con las horas. Recordemos que los datos numéricos de fechas y horas son los mismos, los que se refieren a los días son enteros, los que se refieren a las horas son decimales y se pueden trabajar independientemente uno en cada celda o incluso se podría mezclar, puesto que en cada fecha también le corresponde una hora. Ahora, si el dato es entero, por ejemplo, esta fecha no le he añadido ninguna hora, pues en este caso concreto, pues será ese mismo día a las cero horas. Pero podría ser, podría ser un dato, por ejemplo, el 7 del 7 del 2007, podría ser a las 7 del 2007. En este caso, tenemos que un mismo, en un mismo dato, tiene tanto la fecha como la hora. Y a este le puedo aplicar cualquiera de los formatos que hemos visto para fechas, solo mostraría la fecha, para horas, solo mostraría la hora, o para fechas y horas y mostraría esa fecha a esa hora. Bien, tenemos toda una serie de ellos que podemos utilizar para darle una mayor elegancia o para resaltar el sentido que yo quiera en nuestra hoja de cálculo.